Se te hizo pántano el bosque caminante y los insectos desean hoy tu sangre se te hizo ciénaga tu lago espejado Se te hizo agüita entre las piernas cuando vida te pegó la bopetada Se te hizo oscuridad en tu clara, clara, clara vanidad Vanidad Se te hizo pántano el bosque caminante y los insectos desean hoy tu sangre se te hizo ciénaga tu lago espejado Se te hizo agüita entre las piernas cuando vida te pegó la bopetada Se te hizo oscuridad en tu clara, clara, clara vanidad Vanidad En un campo negro que me sueño hoy La bestia viene detrás de mí como un maleficio genético que de generaciones me persigue a mí Mis piernas quieren rendirse pero mi mente puede ver la luna que en la penumbra me iluminará De repente un saíno viene atravesando el negro campo En la madrugada y la bestia se siente intimidada delante del corso que viene para usar con mi alma vulnerable para atravesar el campo apestado de Mentes débiles que quieren destruirte Hablando atrás de vos Sabes de tu vida más que vos mismo Mentes débiles que no tienen chispa ni corazón No